Las noticias de Antorcha, al alcance de tu mano. Antorcha TV Finaliza con éxito el segundo concurso estatal de voces que organiza el movimiento antorchista de Tamaulipas, actividad que se llevó a cabo de forma virtual debido a la pandemia que se vive en el país. Así lo informó Jaime Nogales Vicencio, responsable del Comité de Cultura de esta organización. Los ganadores de los primeros lugares se dieron a conocer a través de la página de Facebook de la Organización del Estado de Tamaulipas, los cuales quedaron de la siguiente manera. En la categoría juvenil, Nancy Paola Gómez Flores del seccional Centro Norte. Libre estudiantil, Celia Amaro García del seccional Sur. Y libre popular campesino, Bernabé Campos Palacios del seccional Sureste. Cabe resaltar que todos ellos representaron a Tamaulipas en el concurso nacional, el cual se llevó a cabo de manera virtual este 25 de septiembre a las 8 de la noche a través de la página de Facebook del Movimiento Antorchista Nacional. Este evento es una muestra del trabajo cultural que realiza el antorchismo a nivel nacional y que lo ha hecho durante 47 años de existencia.